La verdad es que sí, me veo mejor, me veo bien, me veo progresando, porque en la vida de todas formas, no solo como entrenador, como persona, aprendemos de las situaciones, aprendemos de la gente que está a tu alrededor. Y yo, como soy uno que escucho mucho, porque hay gente muy válida conmigo, eso hace que estoy progresando como entrenador, como persona, y es el objetivo siempre, el mío. Luego, lo de la flora, que no sé, eso cada uno, esto no va a cambiar, tú lo sabes, tú lo sabes que no va a cambiar. Porque tú puedes pensar una cosa sobre mi persona y como entrenador, y a tu lado hay otro que piensa totalmente distinto. Y yo acepto eso, sabes, yo estoy aquí para trabajar, me gusta lo que hago, que es lo más importante, es mi trabajo, lo que doy con mi corazón, el resto no lo puedo controlar. Entonces yo sigo fuerte y convencido de lo que hago en el campo.